Una y otra vez todos los competidores arreglan sus cosas y vuelven para acá para que las mochilas sean más livianas. Pueden ver las comidas, tan paqués por día. Pueden ver el viento. Pueden ver que en el fondo no hay nada que se mira en la arena como levantada. Pueden verlo este día. Este es el último repas para alimentarnos y alimentarnos antes de la carrera. Muchas gracias. Pueden ver el fondo de la carrera. 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 ¿Dónde está todo el fondo? Tengo que salvar el rinam. Sí, vamos a salvar el rinam. y eso que es el primer día. Lo siento como una obligación de llevar a mis amigos de Oate, motivar a las personas que puedan metas y que sigan sus sueños. Apuesto al control, un segundo, y me van a marcar mi tarjeta. Muy bien. Ok. Merci. It's ok. Arriba. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Feliz. Cuatro, menos de cinco horas. Ok. Oups. Ah, bueno. Débordé. Inicio de la camiseta. Débordé. On a mis des comisaires, toute l'organisation, et les autorités. Un 30 kilomètres d'ici, c'est plus de 80 kilomètres de contour avec les camions, pour assurer un minimum d'un 10 temps qui seront installés, sûr, pour les premiers, qui permettent d'héberger 80 personnes. Enja. J'okais. Ahhhh. Côte, j'okais. Pégolas. Muvila, euamí. Yón. Chocô começa. Jannino. Tengo un mucener. Tengo un mucena. ¿No? 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 ¿Sava? Y me tapo con esto para poder respirar. Estoy tratando ahorita de filmar la tormenta de arena. Caguen pasando, espero. Ya vieron, y esto no lleva ni 10 minutos de estar puesto ahí. Y ya más largos, son 51 milómetros, pero el campo más dura que las dunas de arena son 23 kilómetros. They can see how windy it is. La etapa de ayer fue la de los 71 kilómetros de la zona 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 de la zona. Realmente horrible. Pueden ver afuera, la tormenta de arena sigue. Pueden ver cómo se mueve la carpa. Aquí está mi agua calentándose. Hoy me toca comer 2,062 calorías. Así es como he estado saliendo de la carta. Para protegerme los ojos. ¿Cómo se pasa la gara hoy? Ay, es duro. Es más incómodo estar aquí creo yo que corriendo porque la arena cae como toneladas encima de uno y aquí sigue cayendo. Entonces los ojos irritados y no se puede respirar porque le entra uno en la nariz. Pero ya quiero que termine. La verdad el desierto es lindo, pero no se ve nada. ¿Qué come? Estoy comiendo comida deshidratada de camping, como de astronauta. Es arroz con vegetales y curry y mantequilla de maní. No se ve muy bien, pero es ese el amanecer. El viento se calmó un poco. No se puede ver ahí en el horizonte. Así dormí con anteojos y todo. Este es el sexto día. Nos queda hoy y mañana y ya. Se ve con esto. No se vive en la organización, pero continúe. Entonces también me demanda mucho calor. Es la última fase mayor. De hecho, me voy a ir con esto. Para terminar la maratón, hice un tiempo de 4.48. El tiempo de la maratón fue buenísimo, obtener los pesos y tener las cargas de los otros días. Así que yo progresivo cuidando mi aplado al hogar, todo sea por Guatemala y... Es carriña. ¡Poder, me has dicho eso! ¡Vale, taché de la acción! ¡Gaza! Le piso de la madadón te pido a un antibiótico. ¡Vale a un��! Fue con antiséptico, te la dejo en sucesse en tu tente. Después, tu piso de la madadón. No te muevas, no te gusta Aquí está Lionel, es uno de nuestros compañeros de la carpa Se está curando sus pies ¿Cómo te sientes? Pero no es demasiado profundo, así que es español Este es John, el kiwi, es de Nueva Zelanda Guatemala Magnus, que no se siente muy bien, canadiense Él es Jerry Hola Guatemala Él es canadiense y tiene 63 años Él ha hecho Ultraman dos veces también Creo que es canadiense Hoy terminamos la carrera Gracias a Dios mañana vamos a estar en el hotel Limpia y bañada Ah, el último día, 20 kilómetros Al hotel, a comer bien, a bañarse Vengan, a la hora El primer día Al segundo día, a la hora Y el último día Creo que es el último día Yo voy a andar con el hotel pero ahora llevo la mano ya casi llegué a la meta la persona de mi país gracias terminó la tortura eso estuvo durísimo gracias eso estuvo tan duro que nunca son tan cansado gratis este es el director de la carrera oh ya, la carrera así gratis gratis bravo 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 la dame aé, cavale bravo charles encore mi beaux sourires, cari tiens un du Gracias por ver el video.